ostias tengo vulcan no que pago tienes un tiro y voy bits que lo sepas que no llores hombre encontró una casura faltaría más y lo usa una vez en la partida si él creo no 22 una mata con el fatal y mira el tío ahí detrás y yo es necesario es necesario pero si es que vas a venir tú si no hijo de puta no voy a ir como ir contra un tío está loco si llevas y qué es que no te puedo matar no pero me revienta la cabeza no vas a venir de verdad no no voy no voy me lo juras te lo juro blue por blue también te lo compro porque yo no pienso pelear no el red no voy a hacer vale vale y yo te juro por mi madre por chiqui como te voy a por aquí te lo juro por mi madre es que me presento en tu casa sería la polla eh tío apareciendo por ahí con un cuchillo me asesina tío me asesina joder un poco beta eh picho donde tira el tornado ya preventivo a tu dashing y has jugado cagao cabrón y qué quiere que haga si tiene un puto culcán se ha pusado una habilidad ya ya lo sé lo que tiene culcán ah me muero tío ya es que qué asco de duels eh ese ha sido el uno si hombre una vez que va a ser lo malo soy cabrón pero tira beats era no sé si era worth it pero si casi te lo comes igual dios dios tío un chaval no te creo tío dirá beats encima muero igual creo que debería salvarme no si joder tío que close puta madre me saque me mataba no te da la ulti esa tío por poquito poquito eh te la has jugado con tu ulti por cierto eh ya pero ya que se que ha sido risqué ha sido risqué eh si salía salía y si no picho que me ha dado yo que se pierdeselo cabrón mucho te contaste a watch el sueño que tuviesen de aparecer a él y yo es verdad tío el otro día tuve un sueño muy raro tío si que estábamos como estábamos como en una en un edificio abandonado pero que era fake ¿sabes? luego si ¿in taxi? no si subías un poquillo se veía que había gente trabajando ahí no sé qué no sé cuánto ya y ahí tenemos una squad éramos el cuan, miguel, papito, tú y había alguien más pero no me acuerdo quién era ¿y era eso que se supone que era? un puto sueño un puto sueño random y nada empezábamos empezábamos a subir las escaleras no sé qué y de repente entramos en una en una en una habitación y entró el papito primero picha le rebanaron la cabeza con una ay ¿cómo se llama esta mierda tío? se me ha olvidado la palabra ¿tú estás jugando al Tarkopo? ¿qué pasa tío? no sé fue muy raro luego entramos ahí en plan comando ¿sabes? full tirando flashes y de todo matando a todo el mundo cabrón ¿no? ¿te sueño? me cago a la onda a ver menos por la gente muerta es una guillotina una guillotina nada el único que murió fue el papito prescindible tiene ni mana para matarme y me mata básico a ver tampoco tenía bits o sea ¿qué podía hacer? ¿qué podía hacer Julio? la verdad es que podía haberte esquivado seguramente ese base yo me podías esquivar la ulti ¿no? la ulti ¿eso te has girado? no no sé ¿puede? ¿quién sabe? yo creo que sí cabrón con ese back ahí tío aprovecho este pavo con todo el farmeo es que si no el saludito se enfada conmigo tío si no me enfarmeo bien la vaga si no me enfarmeo bien el mapa nada tío ya está se acabó bajo torre que me quedo tío a tomar por culo bajo torre me quedo he dicho que no mentira cabrón esta duel se gana esta duel se gana chaval ¿cómo se gana bajo torre? ay miradlo tío vamos no me lo des joder si me quitas tú más con el ya pero si no quería me quitaras el genjis ¿qué haces? ¿qué haces tú? oye la verdad es que es un poco ridículo ¿eh? ¿por qué? en la gana es un culcán cabrón ¿qué vas a hacer? ya pero que tengo el breastplate ¿sabes? sí ah mi daño sí 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 ah mi daño sí sí es ridículo ah sí sí trascendente sin full stackear aún que no le da ni pen gente y me pega esos leñazos tú ¿qué cojones? por hacerme la proki proki tú qué sé no creo que sea worth of worship no no lo es ya te digo yo que no lo es yo farmeando stats para luego ¿qué estás haciendo? ¿quarchi? ¿hola? ¿se te ha caído? ¿quarchi? encima no lo he pillado yo encima no lo he pillado yo ¿qué raro? ¿qué pensabas? ese te había caído de verdad que no coño que quería llevarme la mierda esa ¿pero qué te vas a llevar con eso? o sea tirando ahí la ulti random un ulti knock up y me la llevo rápido pero quedaban cuatro hits pensaba que estaba dos tío ¿sabes? el chavo este que raro me estaba raro de verdad te lo juro hay que dar show hay que dar show solo es muy bajo torre por tu parte que no voy a jugar bajo torre ya te lo he dicho Julio no sé ya pero que me hace gracia yo te voy a jugar yo así ok no he dicho nada del proxy farm ¿sabes? me ha cagado el cabrón la psicológica que le marco estoy farmeando mis cosas tío la mierda ¿dónde vas? sin beats sin el 2 para huir pues para farmear la web chaval si yo soy como un minion ahora mismo para favor vamos seguimos farmeando y se la lleva entera tío yo no he dicho que vaya a jugar bajo torre pues no juego bajo torre o la tuya bajo la tuya yo confío en el late en realidad bueno en realidad no estás troleando ya ya lo sé pero es que ahora tampoco te quito nada o sea es que el bien está muy fuerte el culcan es un mojón a ver si y no yo creo que el late te puede hacer algo a ver puede ganar si me pongo a divirarte como un puto imbécil ¿sabes? que probablemente lo que pase por eso por eso yo confío en en el last minute chance ¿sabes? yo confío en el last minute chance madre mía guarchi sígueme sígueme vamos estoy muerto venga va seguimos seguimos que me estoy comiendo tío es que lo sepas pienso ganar yo este game ¿tú crees marchi? sí, sí, sí yo creo que hay muchos no-wall bueno yo creo que no he quitado 300 en mi vida con el cabezazo azul fuck pasa este tonto tío ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué haces? boom yo quería ir peor 2 hostias ¿qué haces? ¿qué haces? en serio o sea el pavo está troleando gente no te da el tornado venga ya hombre no te doy tío y ultear la wave me ultear mami sí, que no te voy a dar la ulti pero si estaba con el slow del 1 que no me puedo arriesgar y voy a comprarme anti-healing quizá luego tío tengo que salvar la torre tenías el red ¿no? me has partido la puta cara tío pero he fallado cosas joder el tir da bastante asco como pick yo creo que ya era un punto donde me sentiré cómodo y no te da otra vez el tornado en serio tío o sea y me yuquea tío el único español que me yuquea la ulti de tir tío tócate el nado y me roba el blue tío me voy a cagar en los putos dwellers no ha sido un duro precio a pagar por eso y me limpia que es este juego se ha salido animación entera el tornado que asco los putos dwellers tío que robo tío que puto robo tío o sea gente limpiaba ahí y salía perfecto tío perfecto y ahora voy a perder la puta torre tío o sea no me podía hacer nada literalmente era super buen play en todo este juego de mierda wow pensaba que yo era tío ti fallo tío uff no me ha gasoleado se ha acabado el tornado tío no me ha gasoleado ya ya ah te tenía que haber matado ahí pero bueno esto se gana el late o si tengo 5 mil euros ya pero que vas a comprar o tiene 3 cash te imaginas tío esto se gana el late gente confiad yo he hecho muchas épicas con vulcán la gente confía la gente confía menos cuando lo vea en tu canal a no se la espera el julio gente no te mas mi fall Te has hecho el puto fire Claro, te he dicho no te hagas mi fire Pensaba que estabas tú de hecho Pero como te lo has hecho tan rápido Si desde que lo has dicho hasta que lo has hecho Ha sido dos segundos Tío Tengo el red Y te he dicho que tengas 5 mil euros Joder Es de coña Es de coña Aquí se workea gente Aquí se workea Aquí me da ¿Te ha gustado esa o qué, Julito? ¿Te ha gustado esa o qué? Estoy fallando todo, cabrón ¡Ya vale! ¿Eso era el número de peroní o qué? Pensaba que me estabas haciendo mi fire Ha sido esa, ha sido esa la bonita Lo que pasa es que luego He fallado más o menos 17 He fallado todo Pero me ha pillado Me ha desconcertado Me ha desconcertado ese bling Lo sé, lo sé Era la idea Era la idea Es que era loco, ¿eh? Ese era el play encima, ¿eh? Ha sido bueno, ha sido bueno ¿Y me ha quedado con esa vida? Estás a ganarme el puto bufo, tío Eres un troll ¿Tú crees? Claro Entra, entra, Julio No, gracias Pues eso Y se acabó el game, gente ¡Au, finish! Sí, loco Hostia, espérate tú Que podía haberte tirado la torre Te la desactivo ¿Qué me compro, gente? Creo que pillaré pen Hacer algo de daño No quito nada Si te ha estado útil, mirr Digamos algo así, ¿no? Una... Un Typhoon se voy a pillar No, Typhoon no, yo brawler Ya, ¿y qué? Pero me convea Es lo que me va a dar más power Con el polinómico Que me da también lifesteal Joder, pues ya está Desmoralizado, gente A ver si ya le está dando de bolsa ¡Eh! ¿Me ha dado? ¿Qué coño? ¡Da mágica, bro! ¡Elite es de Kukul! ¡La bestia! Sí, el serrate es un mojo Y yo que pensaba O sea, que no tenía fénix Tú, me he cagao cuando te he visto por ahí, ¿eh? ¡Ah, qué trolada, tío! Es de coña que vas a hacer eso, ¿eh? Ya Son mecánicas, la verdad Son mecánicas Voy a correr Te hago un backdoor de la polla Ahora si parías, ¿eh? No, watch Sería dimensional, ¿eh? El backdoor ahí, tío No, no, no Pero ¿por qué no se cancela mi dos? O sea, mi uno ¡Qué asco, tío! No me ha entrado mi puto ulti O sea, mi puto blink, tío Bueno ¡Ah, es verdad que tenía blink! ¿Pichai porque no ha blinqueado mi blink? Pues eso es lo que no ha salido ¿Puedes finishar? Creo que no Sí, sí ¿Tú crees? No sé yo, ¿eh? No tienes defensa física, Julio Al espectáculo, gente ¡Qué mal, tío! Sabor de boca y dulce, ¿eh? Eh, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado el Gulcan en late, ¿eh? Hace cositas, ¿eh? Pero es que me han dado un par de tornados medio random, tío No sé, ¿eh? Hace cositas Hace cositas, Gulcan Podría haberte ganado el game, en realidad Si solo baqueababas, ¿eh? Probablemente Porque tenía el visito todavía Si jugabas O sea, si Ah, vale, te refieres ahí No, eso lo tienes que blinquear No, 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 ahí no Que me refiero que me iba afuera Simplemente andando Sin gastar blink y sin gastar nada Y ya está, ¿sabes? Y luego te entraba y te ganabas Bueno, pero yo te hacía el fire Yo te hacía el fire Y luego iba al fénix Lo tiraba for sure Y luego troleabas Sí, pero no, no creo que te arrieques Porque te puedo hacer backdoor y te gana Nada, me suelo a tres huevos Iba a ir, iba a ir Tu encontró un Kukultán Sí, sí ¡Tú estás tarado, tú! Que si no, no Que yo, Warchi, que te lo finiseo yo antes Si ya piso Ni de coña Warchi, si te pichas Titas en ocho segundos, tío Pero, ¿tú sabes lo que mete un Kukultán full wheel en late? Que da igual Si te mete un jornado básico polinómico y está muerto No te da tiempo, no te da tiempo Bueno, bueno Me lo pienso, me lo pienso